Las camionetas de lujo siguen siendo un referente en la zona de ventas para las marcas premium. Esta es la Audi Q7, que es el tope de línea entre las camionetas de este fabricante alemán, que hace parte del grupo Volkswagen. Tiene una cantidad de comodidades, también tiene unos desarrollos tecnológicos bastante interesantes y sobre todo tiene un motor muy potente, que los invito a conocer en esta edición de Estudio 2. Bienvenidos. Como les decía, esta es una de las camionetas de mayores dimensiones que se consiguen actualmente en el mercado premium. Tiene como distintivo, cuando ustedes la ven en la calle, las luces LED, que son una luz día con bastante iluminación, tiene bastantes metros de iluminación. Este tipo de luces también sirve para estar encendida todo el tiempo mientras el carro está en movimiento. Vamos a mostrarles lo que hay bajo el capó. Este es un motor V6 con turboalimentación, sobrealimentación. Tiene 333 caballos de potencia. Es un motor bastante potente con un torque abundante, que lo hace muy rápido, muy veloz. Y las características de la carrocería y todo el tema tecnológico hacen que sea un carro bastante estable. Vamos a mirar un aspecto muy importante que trae esta camioneta y es que la apertura del baúl podía hacerse de manera remota con la llave. Con solo oprimir el botón, también se puede cerrar mediante la pulsación de un botón. Bueno, ustedes ven que esta camioneta tiene un logo que dice 4. Esto es bastante importante porque Audi es pionero en la implementación de sistemas de tracción total. Hace 36 años presentó el Audi 4. Se llamaba así porque era uno de los primeros automóviles en tener la tracción total. Junto con Subaru, fueron los primeros fabricantes en implementar este tipo de transmisiones en vehículos de calle. En el interior, lo primero que nos encontramos es que la llave no se inserta en ninguna ranura. Simplemente se pone en un puesto especial que tiene y el encendido es por botón. Inmediatamente se pone el carro en posición de encendido, se despliega la pantalla que nos va a mostrar todos los parámetros del vehículo, los modos de conducción, cómo está el tema de su estado mecánico, todo el tema del radio, la telefonía, etc. Otro toque del botón y se enciende entonces el vehículo completamente. Nos indica entonces todo el tema de cómo funciona de un modo análogo y digital a la vez. También tiene levas en el volante donde se pueden aumentar los cambios o disminuir. Esta es una caja tipo Stronic de 8 velocidades con funcionamiento manual. Esta es la barra de cambios tipo avión y aquí se hacen los cambios y se pueden manejar de modo manual. El parking es un botón que se activa y el carro queda frenado. Este es el botón del freno de mano, no es una palanca como en los carros normales, sino que es un botoncito. Y aquí se opera el sistema de radio y de acá se opera la pantalla. Aquí manejamos todo el tema de la distribución del aire acondicionado. Y aquí están los modos de selección. Para todo terreno, el off-road, efficiency, para ahorro de gasolina, comfort, que modifica los parámetros de la suspensión, automáticamente se nivela también. Tiene modo dinámico y modo individual para nosotros mismos cuadrar cómo queremos que se maneje el carro según nuestros gustos. Finalmente vamos a ver cómo opera el sistema del sunroof, que es una superficie cristalada bastante grande. La parte de atrás, si bien tiene superficie cristalada, no abre el tema del sunroof. Y si está entrando muchísima luz o tenemos mucho calor, podemos cerrar la cortina también del sunroof. Bien, esta era la Audi Q7, tope de línea de las camionetas de Audi, un fabricante alemán, afincado en una ciudad que se llama Ingolstadt, donde se hacen la mayoría de los vehículos que se exportan a todo el mundo. Próximamente aquí en Estudio 2 tendremos otro invitado de la marca de los anillos. Hasta una próxima oportunidad.